que está mirando el programa. Bueno, muchas gracias por esta conexión y bueno, nosotros felices de poder tener a una valletana, a una sancarlina en este campeonato sudamericano. Bueno, primero que nada quiero que me cuentes, ¿qué es el campeonato sudamericano de carrera de montaña? ¿De qué se trata esto? Bien, dentro del atletismo, una de las disciplinas, así como por ahí vemos, hace poco terminó el mundial con disciplinas de salto, lanzamientos y carreras en pista, una de las disciplinas también son carreras en terreno montañoso y dentro también de esta categoría tenemos diferentes disciplinas y a mí me toca este año estar en kilómetro vertical, esa es la disciplina que voy a ir a correr ahora al sudamericano. Exactamente. Bueno, Aileen, vos vas a ser parte de la selección argentina, estamos hablando de un campeonato sudamericano. Te consulto también, ¿cómo se organiza dicho campeonato? ¿En qué parte de Sudamérica se realiza? Y además, ¿la selección argentina tiene a varios representantes? ¿Es por equipo cuántas personas conforman los que nos representan a los argentinos? Bien, la etapa esta es sudamericana, para clasificar, ¿no? Cada país tiene una competencia o varias competencias que sirven para clasificar. Una vez que termina el periodo de clasificación, en el caso de Argentina tuvimos el nacional el fin de semana del 9 de julio, apenas empezamos las vacaciones y de ahí se conforma el equipo. Dentro de este sudamericano hay carreras largas, 3 kilómetros, después tenemos carreras que no es ultra, pero sí es larga, que va entre los 70 y los 85 kilómetros. Luego tenemos las carreras más cortas, de 35 aproximadamente, la carrera de montaña propia, que es la más cortita, está entre los 10 y los 15, y también está la disciplina de kilómetro vertical, que son menos de 5 kilómetros, no pueden ser más en distancia, pero sí tiene que tener una altura de 1000 metros de desnivel. Eso es kilómetro vertical, y es a lo que yo he sido seleccionada este año. Perfecto. Ailín, justamente vos me decías que hay una etapa clasificatoria y luego, bueno, ya la definitiva, ¿no? De quienes van a disputar dicho campeonato. ¿Esta etapa clasificatoria ya finalizó con lo que fue el 9 de julio o va a tener una próxima etapa, digamos? ¿Cómo te fue a vos? En realidad, el año pasado, el sudamericano iba a ser en Chile. Chile postergó muchas veces la fecha y terminó decidiendo no hacer el torneo que correspondía al año pasado. Sí. Entonces, este año para el sudamericano lograron a Argentina, entonces nos toca hacer locales y dentro de la Confederación Argentina han tenido en cuenta el equipo que ya estaba conformado para el año pasado, la trayectoria que han tenido del año pasado hasta este año cada una de esas personas y, por último, el desempeño en el último nacional que fue en Córdoba el 9 de julio. Bien. Finalmente, el lugar en donde se va a disputar dicho sudamericano no será Chile, pero sí a nosotros nos toca hacer de locales. Esto ya está confirmado. ¿Argentina va a ser de local o ha habido algún tipo de inconveniente? Sí. No, no, no. Chile, bueno, desistió el año pasado y Argentina lo venía peleando para poder tener la fecha del 2022. Llegó a la final con Venezuela, si no me equivoco, y finalmente lo gana la Argentina. Así que vamos a ser locales. Nos toca correr en la provincia de San Juan. De San Juan. Justamente, el sitio en donde se corre. Vos decías que la disciplina es kilómetro vertical. Contanos, ¿qué fechas ya han establecido y también cómo es el lugar en donde se hace esta carrera? La carrera es una carrera que se hace siempre en San Juan, que la han buscado como sede para hacer este campeonato sudamericano. Es en el Lique de Uyum, Sierras Azules, en esa zona de San Juan. Y kilómetro vertical hace referencia a esto. Es muy pocos kilómetros para los que corremos de montaña. Yo venía corriendo entre 10 y 15 kilómetros. Son no más de 5 kilómetros. Si voy a decir, es nada. Pero en realidad lo duro de esa carrera está en el desnivel. Es mucho desnivel para tan pocos kilómetros recorridos. Son mil metros de desnivel, por eso el kilómetro vertical. Bien. Ailín, ¿cómo se está viviendo el panorama? Se sabe, vienen los representantes de los demás países. ¿Está todo bien para que ellos viajen, para que ellos puedan venir aquí? ¿De qué otros lugares de Sudamérica vamos a tener representantes que, bueno, imagino que se van a enfrentar a ustedes, que son nuestra selección argentina? Siempre está Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, Chile, supongo que también va a venir. La verdad que es la primera vez que estoy en este nivel en carreras de montaña. Yo te hablo de haber podido participar en competencias de pista y esos son los países que siempre presentan. Sin duda, sin duda que sí. Lo celebramos, que sea tu primera experiencia en este tipo de campeonatos. Y ahora me voy a tu historia. Contame un poquito de vos. Sos del departamento de San Carlos. ¿Cómo nace esto de correr, pero en el ámbito este en el cual estamos hablando, que es una carrera de montaña, con todas las dificultades que hacen a este tipo de deporte? Bueno, nosotros creo que el ambiente lo tenemos claramente. Estamos en una zona claramente de montaña y eso tenemos terreno para ejercerlo. Pero, ¿cómo nací en vos empezar a practicar? Yo hago atletismo desde el 2007. Empecé en pista, fui medio fondista hasta que ingresé a estudiar después de la secundaria. Ahí dejé y ya en el último año, con la pandemia, volví al deporte. Más en la pandemia volví a correr. Si bien salí a correr, obvio, uno no deja hacer lo que le gusta por más obligaciones. En pandemia empecé a entrenar, ya de nuevo con el mismo profe que yo estuve tanto tiempo. Y bueno, a principios del año pasado nos propusimos qué hacíamos y yo le dije que me gustaría volver, pero no la pista, sino y tampoco la ruta, que quería montaña. En mi casa siempre estuvo esa relación con la montaña. Soy miembro del club andino y movimos un montón. Entonces, bueno, era como juntar esas dos cositas y disfrutar. Uno cuando corre disfruta y me parecía que la montaña, cuando uno está ya en ese lugar, se disfruta por sí sola y qué más que haciendo lo que a uno le gusta, que es correr. Sin duda. La verdad que la experiencia y el talento y la pasión que te impulsa a realizar este tipo de disciplinas se observa en los logros que has obtenido. Aileen, te voy a preguntar también algo común y corriente que es cómo haces para costear todos los gastos que tiene este deporte. También te pregunto cómo va a ser este campeonato sudamericano. Necesitas ayuda, tienen que pagarse, no sé, algún tipo de inscripción, algún tipo de dinero tienen que entregar para participar. Todos los deportes tienen su costo y realmente el deportista independiente aquí en el Valle de Duco muchas veces saca de su bolsillo para poder adquirir estos logros que hoy estamos hablando. Y no es fácil recorrer el camino porque lamentablemente hay un espacio económico. Y contame cómo haces vos para poder subsistir en la vida cotidiana y también en lo que hace al deporte. ¿Necesitas ayuda para este campeonato? Mira, yo soy docente, soy docente a nivel secundario y la verdad que entre lo que yo gano y mis papás, la familia que siempre está, uno puede hacerlo. Si me pregunto mucho qué pasa con tanta gente que hace deporte o otra actividad, ya sea artística y no tiene esa posibilidad y queda a mitad del camino o no se conoce, me inquieta mucho pensar en eso. Soy una afortunada de poder tener ese apoyo y hasta el día de hoy poder no quedarme con las ganas. El año pasado cuando iba a ir a Chile, que era mucho el costo, estaba todo esto de los seguros de COVID y todo, realicé una rifa y la verdad que ese dinero que no utilicé el año pasado me sirvió para poder pagar ahora el nacional, que fue, no fue nada económico, la inscripción, federarse, el viaje, así que bueno, con esa plata pude viajar ahora el nacional a Córdoba y la verdad que tengo una ventaja ahora que sea cerca, que nos toque acá en la vecina provincia de San Juan porque creo que los gastos no van a ser los mismos, si bien bueno, uno dice, ay nos toca acá cerca, uno no sale y no, pero también tiene algo positivo y es que está cerca, que quizás puedan hasta estar cerca de uno los seres queridos que acompañan el proceso, la verdad que hasta ahora estoy con eso, con el apoyo de la gente del año pasado he podido hasta ahora solventar los gastos, sí cuesta, cuesta muchísimo, como está la situación también, pero bueno, mientras uno pueda yo lo voy a seguir haciendo, así que bueno, estamos en esta. Sin duda que es un gran esfuerzo y realmente admiramos todo lo que has realizado, Ailín, te felicitamos y te agradecemos por estos minutos que has tenido de contacto con nosotros, te decíamos los mayores éxitos para 14 y 15, ¿era verdad la fecha? 13 y 14, creo que me gusta el domingo 14. Ahí está, 13 y 14 entonces, los mayores éxitos para vos que sos nuestra bacetana que nos va a estar representando y ojalá que podamos seguir conectándonos para conocer un poco más de esta disciplina como es el kilómetro vertical. Te consulto para despedirte si querés dejar alguna red social en donde la gente pueda seguir el campeonato, en donde los chicos que practican atletismo, las chicas también que quieran por ahí preguntarte algunos datos o pedirte asesoramiento para empezar a practicar esta disciplina, pueden contactarte, ¿hay algún teléfono, hay alguna página, alguien que quiera conocer de tu trabajo? ¿Cómo pueden hacer? Yo puedo dejar mi número personal, no tengo problema, 02622 548401, si querés ahí, después te lo paso escrito, y mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook, que por ahí Facebook ya pasa un poco de moda, Aileen Funes, o en Instagram también, como Funes Aileen, estoy ahí. Soy un poco colgada, no soy muy tecnológica, eso, paciencia. Lo importante es que está conectada, Aileen nos contesta, a nosotros nos ha contestado siempre y gracias al tiempo hemos podido realizar esta entrevista porque le contamos a los vecinos, nos tratamos de conectar el martes y no pudimos salir al aire, así que tuvimos que postergar la entrevista y bueno, gracias Aileen por la espera y por habernos atendido. Los mayores éxitos y a seguir adelante en este camino. Muchas gracias. Saludos Aileen, muchísimas gracias por la entrevista. Linda mañana. Aileen Funes, estaba en contacto con nosotros, la San Carlina, que va a ser parte de la selección argentina de este campeonato sudamericano de carrera de montaña, así que los mayores éxitos para ella el próximo 13 y 14 de agosto se va a estar disputando en la provincia de San Juan.